Bueno, a continuación pasamos a la entrevista de hoy. Tenemos en el estudio a Marla Gutiérrez. ¿Egunon, Marla? Caizo, caizo a todas y todos. Marla es compañera de la organización mexicana Kinal Antsetik, artista y activista lesbiana originaria de la Ciudad de México que ha residido durante los últimos casi 30 años en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Su participación en la organización feminista local incluye 10 años coordinando el Centro Cultural Feminista La Casa de la Luna Creciente, así como la dirección de vídeos que narran la participación de las mujeres lesbianas dentro del movimiento de mujeres en Chiapas en la década de los 80 y de los 90. Actualmente trabaja con Kinal Antsetik acompañando procesos productivos del CEFOCAM, de la cooperativa textil de mujeres indígenas Jolom Mayatik, cuyo nombre significa Tejedoras Mayas en Xochitl, y de la red de cooperativas del sur, RECOSUR, donde se esfuerza por promover el comercio justo para fomentar la justicia económica y social. Desde 2008 ha impulsado diálogos sobre la defensa del patrimonio cultural y la propiedad intelectual de las mujeres artesanas sobre sus diseños, creando convenios de colaboración que promueven el respeto a esta autoría y herencia ancestral. Menudo currículum tenemos, Marla. Gracias. Un gusto tenerte a ti, un privilegio. Y vamos a ir con las preguntitas. Para empezar, acabas de llegar a Euskal Herria recién, estás de gira, y es que la ONG de STM Guaisea ha organizado contigo dos charlas-coloquio bajo el lema Voces desde Chiapas, mujeres indígenas en lucha por sus derechos. Estuviste el martes en Músquiz, hablando sobre la defensa de derechos y territorio en Chiapas, y hoy tenemos la suerte de tenerte por Gasteiz, hablando junto y Cusgune sobre lesbofeminismo en Árabe y Chiapas. Para empezar, ¿qué tal fue la jornada del martes? Hola, pues, Egunon, pues agradezco muchísimo a la Bedi y a Setem, pues, por esta invitación. Estamos muy contentas por esta gira, y, pues, con las mujeres de Malva Loca, que estaban en Músquiz, pues, estuvimos ahí compartiendo. Fue una charla, pues, bastante bonita, porque, a pesar de que parece que hay como distancias muy largas y diferencias, pues, al final, las luchas de las mujeres tienen como puntos en común, ¿no?, y tienen cosas que nos unen. Entonces, pues, estuvo bastante bien. Saludamos también a las mujeres de Músquiz, y, pues, muy contentas por aquí. Buenísimo. Hablando de distancias y de, a la vez, acercamientos, esta tarde estarás en Gasteiz, a las 7 de la tarde, en el local de Cusgune, el Observatorio contra la LGTBI-fobia de Vitoria Gasteiz, situado en la calle Pintorería 47. Este encuentro, titulado Orgullo más allá de las fronteras, lesbofeminismo en Árabe y Chiapas, será muy especial. Y, bueno, cuéntanos, ¿por qué es especial? ¿Cómo empezaron a tejerse esos puentes? ¿Y qué nos vienes a contar? Pues, desde el 2018, gracias a la intervención de CETEM, con el Ayuntamiento de Vitoria, y, pues, al trabajo de las colectivas locales, que en su momento, pues, estaban como muy fuertes, 7 menos 20, Súcubo y ALA, que, bueno, ALA fue como anterior, pero con ellas hicimos un proyecto muy bonito, pues, de identidades lésbicas, más allá de las fronteras. Y este proyecto, pues, realmente reflejaba esto, ¿no? Como también, mientras en Chiapas, las mujeres lesbianas indígenas estaban, pues, intentando expresarle a su familia que sienten, pues, que no se quieren casar obligatoriamente, que quizás les gusta alguna mujer, o que quieren hacer trabajos que no están considerados para las mujeres, o sea, que no quieren tejer, o que no quieren, este, pues, algunas quieren trabajar en el campo, algunas quieren, como, hacer otro tipo de cosas. Las compañeras de, pues, de acá, de Vitoria, pues, ya tenían un recorrido largo, y en esos encuentros, pues, las compañeras de Vitoria ya estaban hablando de, de que estaban, pues, por ejemplo, ya luchando por, por otro tipo de cosas, este, nos dieron un taller de fabricación de dildos, este, pues, había como, como una, o sea, como mundos muy diferentes, pero a la vez, cuando estuvimos también trabajando dentro del proyecto, el tema de recuperación de la memoria histórica, nos dimos cuenta que también en Vitoria, se había, o sea, las mujeres lesbianas también empezaron como en Chiapas, ¿no? Empezaron también, pues, a hablarlo con sus familias, a exigir sus derechos, a estar en la Plaza Blanca, este, pues, no sé, dándose un beso, entonces, el proyecto fue muy bonito, de ahí salieron dos videos, salió una investigación, y salió un cuadernillo que está en, de poemas, que está en euskera y en español. Unos lindos documentos que podemos encontrar en las páginas de, bueno, desde ese tem, sé que se puede acceder, desde Pícara, creo que también. También, también con la ayuda de Pícara, se logró como toda la edición, ¿no?, del cuadernillo. Una hermosura. Y bueno, saludamos muchísimo a las amigas de Pícara. Sí, saludos para las compañeras. Bueno, y como seguíamos con este hilo de que han cambiado en estos últimos años las vidas y las luchas lesbofeministas en contextos aparentemente diferentes y que a la vez seguimos compartiendo estrategias y perspectivas de futuro. Eso, si nos da tiempo, te preguntaremos un poquito más sobre este futuro. Sí. Ahora, bueno, como yéndonos un poquito a Chiapas, allí trabajas en Kinalanchetik, que significa Tierra de Mujeres, una asociación civil mexicana que nació en el año 95 y que trabaja en el fortalecimiento de organizaciones y de liderazgos de mujeres a través de procesos de formación y capacitación. ¿Nos puedes contar un poco más cómo es tu trabajo para esta organización? Sí, pues llevamos, bueno, la organización ya lleva 40 años. Yo llevo, pues eso, como unos 27, 26 años colaborando. Es una organización que ha crecido caminando juntas junto con las mujeres, principalmente artesanas, indígenas. la organización se ha ampliado como a muchos contextos, o sea, a muchos territorios en Chiapas. La red de cooperativas del sur que comentabas al principio de la entrevista ya es una red que integra estados como Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, además de Chiapas. y entonces, pues todo el trabajo que hacemos pues es un trabajo de fortalecimiento de capacidades, de autonomía económica y también de, pues, de defensa de los derechos de las mujeres y del patrimonio. Estamos enfocadas a un acompañamiento porque, o sea, no vamos a enseñar nada. en todos estos años hemos aprendido mucho de las mujeres indígenas, pero estamos enfocadas a un acompañamiento que nosotras hemos nombrado desde una metodología pues así participativa de la experiencia le llamamos porque desde que comenzamos no nos hemos sentado a dar clases, o sea, no es un proceso de yo te estoy aquí enseñando y tú vas a aprender lo que si no has ido en el día a día acompañándolas ¿en qué sentido? Por ejemplo, las mujeres artesanas no podían viajar porque para empezar sufriendo un racismo tremendo en las aerolíneas, en los hoteles, entonces en ese acompañamiento estábamos nosotras como viendo que ese proceso se diera, ¿no? Luego, por ejemplo, en los bancos pues les quitaban el dinero por ejemplo, si una mujer iba a vender a Estados Unidos y traía dólares como cooperativa y los quería cambiar pues el de la ventaña le decía no, ¿sabes qué? esto está falso, te los voy a requisitar y no era verdad, era simplemente pues un exceso ahí de autoridad y era un racismo tremendo porque como una mujer indígena viene aquí con dinero de además dólares a quererlos cambiar y entonces como que todo eso la metodología del aprendizaje que tenemos nosotras es en el día a día, ¿no? es ir con ellas es aprender el racismo sigue existiendo porque yo todavía cuando salgo a vender con alguna compañera de la cooperativa el proceso es al revés o sea, quienes tienen el dinero son ellas pero a quien le dan la cuenta es a mí y es como desde la educación con la mesera o el mesero de decirle yo no tengo el dinero quien tiene el dinero es ella y quien está ordenando y quien está pidiendo es ella pues entonces dale la cuenta a ella no me la des a mí porque yo soy blanca y ella no lo es, ¿no? entonces ha sido un trabajo muy potente de muchos años llevamos trabajando con tres generaciones de artesanas y pues nos sentimos orgullosas de lo que hemos logrado, ¿no? falta mucho o sea, sigue faltando mucho si tenemos que reivindicar todavía muchas cosas las comunidades indígenas no tienen como el mismo acceso a oportunidades pues que la demás población por ejemplo en México o pues ya en el resto del mundo ni se diga pero pues creemos que que ese pequeño aporte o ese granito de arena pues sí se ha dado y se ha dado también gracias al pueblo vasco que que también este en todos estos años nos ha apoyado mucho mencionas el racismo y entiendo que también con el enfoque que hablábamos de bueno que hay una lesbofobia también, ¿no? como esto con las mujeres indígenas también me imagino que ha tenido o es acompañarlo es potente, ¿no? Sí pues bueno ahí todavía es como una sexta opresión o sea ya como que te vas ahí en un nivel de opresiones como todavía más allá las mujeres indígenas que que han decidido expresar su identidad pues sí sufren bastante violencia bastante marginación y pero bueno las mujeres indígenas por ejemplo de la cooperativa que han sido presidentas que han tenido cargos que que han sido reconocidas en otros países por la calidad de sus trabajos este pues por su desarrollo ¿no? también personal y organizativo en sus comunidades son vistas como prostitutas wow y bueno así para para ir más o menos cerrando sí que hablar un poco de futuro vamos a intentar quedarnos con con un poco de esperanza y bueno con todo ¿no? que cómo se vislumbra un poco los próximos pasos y cómo está Chiapas también te quería preguntar pues bueno la situación en Chiapas como en el resto del país es complicada estamos viviendo bajo pues bajo una guerra violenta ¿no? por parte de los de los grupos criminales ahorita pues o sea los lugares como no son seguros la gente sufre mucho para desplazarse las artesanas ahorita por ejemplo están teniendo problemas ya para pues para dedicarse más a sus trabajos de tejido porque ahora tienen que estar cuidando muchísimo más a sus hijos entonces sí la violencia en Chiapas como en muchos lugares de México está creciendo no no ha disminuido esperemos que con este cambio de gobierno pase algo no lo sabemos también pues como que todo todo está así en espera también pues por las elecciones en Estados Unidos y por cómo va todo el mundo en realidad pero bueno en Chiapas estamos pues sí ahorita viviendo momentos de violencia fuertes recién leíamos una noticia pero bueno me imagino que esto es no diario pero sí habitual que habían asesinado a un cura eso es como que en la comunidad reconocido sí sí ahorita el pueblo de Chiapas pues eso está de luto está sufriendo ya es una violencia como pues que toca ya por ejemplo pues a la iglesia que eso o sea ya es como de los últimos escalones y pues ya este sobre todo pues todo el pueblo creyente pues sí está ahorita de luto y está sufriendo ¿no? y sobre todo que queda así como una desesperanza ¿no? porque y queda como todavía más ese vacío pues o sea como estamos como ahorita como en un pueblo sin ley ¿no? entonces sí sí está esta preocupación de la gente de pues de la de la misma iglesia de de todos los barrios pues desde aquí mandamos un abrazo enorme a a todas las compitas y a todos los compitas allá no sé si te apetece decir algo antes de que recordemos lo que tenemos esta tarde en Gasteiz pues bueno estoy muy contenta de estar aquí la verdad es que hace muchos años estuve en Alavedi y bueno pues para nosotras es súper importante que existan estos espacios autónomos estas radios comunitarias también en Chiapas nosotras participamos en muchas de ellas y creemos que gracias a estas radios pues también podemos acceder a otro tipo de información y pues invitarles ¿no? a que vayan a la presentación al rato así haremos vamos a recordar eso orgullo más allá de las fronteras lesbofeminismo en Áraba y Chiapas estará Marla Gutiérrez esta tarde a las 7 de la tarde en el local de Ikusgune el observatorio contra la LGTBI fobia en la calle pintorería 47 muchísimas gracias Marla por estar aquí con nosotras por traernos esta voz estas voces y seguiremos con la red internacional más allá de las fronteras un abrazo y gracias un abrazo gracias Gracias por ver el video.